¿Qué tal? ¿Cómo están? Es jueves 12 de marzo. Hoy todavía las temperaturas han sido las protagonistas del día mucho más elevadas de lo normal para la época, con esos 24-25 grados en las horas centrales del día. Mañana descienden esas temperaturas tanto máximas como mínimas. El sábado parece que esas temperaturas máximas se recuperan ligeramente y tendremos una jornada bastante soleada y ya de cara al domingo las temperaturas se quedarían parecidas, pero eso sí, llega un sistema frontal desde el Atlántico que nos va a traer precipitaciones y además también precipitaciones para la jornada del lunes y un importante descenso térmico con una temperatura máxima de 11 grados, tan solo el lunes. Pero vamos ahora a conocer qué tiempo nos espera mañana viernes en nuestra provincia. Va a ser una jornada en la que vamos a amanecer con cielos bastante cubiertos, nubosos en general, por prácticamente toda la provincia, aunque esa nubosidad va a ir a menos según vayan avanzando las horas del día para quedarnos por la tarde, tan solo pues con intervalos de nubes altas y esa famosa nubosidad de evolución, esas nubes un poco más espesas, compactas, que se desarrollan de manera vertical. También se les denomina así porque es la forma en la que crecen según van avanzando las horas del día. Y todo ello va a ir acompañado, fíjense, de unas temperaturas que descienden, como les decía, sobre todo esas temperaturas máximas, lo vamos a notar, un descenso térmico pues de 6-7 grados. Mañana nos quedamos con valores entre los 15 grados de la zona norte de la provincia hasta los 18, incluso 19. Valor máximo todavía suave, elevado, pero más bajo que el de hoy. Y esas temperaturas mínimas también entre los 3 y los 6 grados, por ejemplo, con los que se van a quedar en todo el sur, la zona suroeste y la zona más occidental de la provincia de Valladolid. Con esos 18 grados todavía, como decimos, bastante suaves, continúan elevadas para la época, pero ya estarían un poco más normales para este mes de marzo. Como decimos, mañana algo de nubosidad compacta por la mañana y algo más de sol por la tarde, con esa nubosidad de evolución. Temperaturas en descenso. El sábado, como les decía, se recuperan ligeramente. Volvemos a llegar a los 20 grados en las horas centrales del día, pero eso sí ya de cara al domingo y el lunes llegan esas precipitaciones. Las temperaturas el domingo se quedan parecidas a las del sábado, pero fíjense cómo de cara a comienzos de la próxima semana, el lunes, se va a producir un importante descenso térmico con tan solo 11 grados de temperatura máxima, así que cambio radical de tiempo, como decimos, de cara a comienzos de la próxima semana. Fin de semana lluvioso, esas precipitaciones serán el domingo, sobre todo en la segunda mitad del día y de cara, como decimos, al lunes, esas precipitaciones que tanta falta hacen. Todo hay que decirlo. Terminamos ya este tiempo de la 8 con las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poco más de los municipios de nuestra provincia. En este caso vemos esta fotografía que nos enviaba Juan Carlos de la Cal desde el municipio de Santibáñez de Valcorva, que está integrado en el proyecto micológico MicoNaturval y es además una buena zona donde practicar rutas de senderismo. Gracias a todos los espectadores por enviarnos estas bonitas imágenes. Que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.